Que no es la forma más ortodosa de aprobar las inversiones en la medida en la que este dinero viene de una manifiesta de incapacidad para gestionar todo el presupuesto municipal de este ayuntamiento. Pero siendo cierto eso, no es menos cierto que las inversiones que están planteando son necesarias, que además es una forma de generar empleo y de dinamizar la economía local y por lo tanto no solo no nos vamos a oponer, sino que vamos a apoyar estas inversiones y por lo tanto, consecuentemente votaremos a favor. Gracias.